Vamos a continuar porque dice, la UCO destaca la lluvia de contratos públicos de 20 millones a la consultora del amigo de Begoña Gómez. Al señor Barrabés. Señor Campuzano, es un hecho objetivo, ¿no? Claro, por eso digo que... De facturar 57.000 euros con el Partido Popular a 20 millones es un hecho objetivo de que este hombre pues tenía una recomendación. Efectivamente, pero de hecho vamos más allá. Ya, cuando estábamos hablando de corrupción, ¿qué corrupción más directa que esto que es evidente, palpable, medible y que encima tiene hasta sus propios contratos públicos? Es decir, que está ya todo escrito. No hace falta que nos vayamos a ni a ni a paraísos fiscales. Ya lo tenemos encima de la mesa, ¿no? Y esto pues bueno, yo creo que a cualquier gobierno debería de hacerle sonrojarse esta situación. Cualquier gobierno normal hubiera dimitido por precisamente este tipo de cuestiones porque fijaros, como muy bien decía la compañera, al final, que al Partido Popular se le echó de las instituciones y se le echó del gobierno de España por un caso de corrupción en un ayuntamiento de Madrid por una cantidad inferior a lo que vale el software de Begoña Gómez. O sea, pongámoslo en contexto, ¿no? Y eso era la corrupción del Partido Popular. Entonces, ¿qué es esto? La corrupción del Partido Socialista. Entonces, yo creo pues que en este caso no hay que entrar... Las portadas del país con Kams y con Esperanza Aguirre... Bueno, es que no quería entrar yo en las portadas de Kams, pero hoy es un día... Yo espero que el Partido Popular ahora coja y diga, Kams, ven para acá. Hoy es un día para acordarse también de eso. Efectivamente, hoy es un día para acordarse de eso porque acabaron con Rita Barberá, de la mañana que acabaron, y se demostró al final que era inocente y por unos trajes de 300 euros, volvamos a lo mismo, por 10 trajes de 300 euros, o lo que viene siendo al contado, 3.000 euros, a Francisco Kams le destrozaron la vida política, la vida personal, la vida familiar y todo lo que habrá tenido que sufrir estos años, para que después de tantos años, inocente. Y perdóname, Iván, el propio Partido Popular y mucha gente dentro del Partido Popular le dejó tirado como un perro. A él y a Rita Barberá. Me gustaría, a mí, como ciudadano, me gustaría que el Partido Popular cumpla con eso que siempre se ha dicho, oiga, usted se defiende en los tribunales y usted sale absuelto de todos los cargos que tiene. Pero lo que no puede ser es que hayan pasado tantos años para demostrar la inocencia a una persona. Eso es desgraciadamente cómo funciona la justicia, pero ahora el Partido Popular, entendiendo que su estandarte, porque es que lo era, en Valencia, que además arrasaba, este señor arrasaba en las elecciones. Sí, sí, tres elecciones y tres mayorías. Ahora que este señor, porque con Rita Barberá desgraciadamente ya no se puede hacer, pero que hará que el Partido Popular llegue a Feijóo y diga, venga, te quedas, te pongo a poner donde estás, verá cómo no lo hace. Tienen bastante que hacer y el problema es los 15 años que se ha pasado que solamente hay que ver el antes y el después en la foto. Efectivamente.